Bueno pues vamos a ver como nos va en esta pinche rutita compas con estos weyes que traen lombrices en la cola ¿Dónde están formados? Aquí luego luego pura posadora Yo no los veo wey ¿Adentro o afuera? Aquí donde apareces No te veo wey Fíjate más para adelante wey que ya estoy en vez Ya me fui hasta atrás ¿Dónde apareces? Estoy en la gas wey ¿En la gas? Ah ya está por allá veniendo Veniendo de regreso Acá está la gas me vine wey no lo veo Oye 7 puntos para que son ¿Ya nos viste tú que acá? Ya los vi Pero están más afuera wey ¿Ya le doy entonces? Bailando Leve, leve sin arrebasar perros Leve, 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 leve Mira Lelien, mira Lelien Ah que la verga Este se lo conozco wey pero ya tenía uno Y este también no? Ay 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 Y el calaca también Este ya lo conozco wey ya tenía uno Se ve bien culero los Hondas wey pero bueno ¿Cat? ¿Cat detected? ¿Cat detected? ¿Cat detected? ¿Qué parecen? ¿Cat bad? ¿Cat bad? ¿Qué pasó? ¿Cat detected? La vuelta no cuenta Es inválida la vuelta Échenle ustedes Olvídense de esa mamada El pelayo ya Se salió la shit ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto el pelayo es? Ahí viene atrás Mira ¿Un tope o qué? No mames el bicho camino si está bien culero wey Pásate, pásate porque si no vamos a chocar la puta curva Aguas aquí, 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 por aquí está Llegando a la gas está bien culero wey Se van a salir unos irán Se han puesto Ah esta roña Se parece que corre Pero no corre wey Pero el camino está bien culero wey Ah no, está bien chingón Ah pinche p*** Ahí se salió Ya te dije, llegando a la gas No vi la piedra wey Bueno, más bien este me rozó sin querer Es que esos se fueron en banda Cuesta a la izquierda Ay pinche barandal me ayudó a dar vuelta wey Ah que hay que esperarlo no? Hay que esperarlo porque Estaba un pendejo el ato Uy me iba a ir derecho wey Me iba a ir Se me ha olvidado que era curva ¿Y el alien? Yo, acá vengo empezando Otra vez Si wey Dale, dale, dale Cono que ya la conocías Jejejeje La, 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 la traíamos a la chiquita wey E 16 El pelachete cuánto corre ¡Aguas! 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 Esta madre no tiene mapa ¿Para ver las curvas? Se supone, pero no sé qué tecla es ¡Ala! 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 ¡Ala madre! ¿Me rebasas o Te rebasas o pero quítate de al lado ¡Ja, ja, ja, ja! Es peligroso No me avisa las curvas ¡Dale! ¡Métele pata aquí! ¡Métele pata aquí! ¡Ya frenada! ¡No llego! Pues si voy a 170 wey En la bajada, en la bajada vaya Fernanda En la curva 25, 27 Si se controla este mejor que el otro wey Si wey ¿Por qué no te has roto tu madre? Por eso dices eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Para andar Para andar Ya mames Para que vieras que wey Te viene mi retrovisor wey ¡Más tal vez le dio risa! ¡Mira, mira, mira, mira! Se estaba esperando wey para el arrancón aquí ¡Ja, ja, ja! Dale más acá derecho ¡Pendejo! El pincho volante tiene más retortijones Ya se me reventó la llanta o qué? No sé. Mira, mira, mira. A ver, pero pásate. De este lado no voy a ver, pásate el otro. ¿No la ves o qué? Pues caminale perro. No wey, están bien. No mames. Creo que está puteada. A ver, dale vuelta para acá. Para acá no da vuelta, wey. No, ya está rota, wey. Mira. No, sí da vuelta, wey, no seas chismoso, wey. No, 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 está puteada. Ya me voy a boxe. ¿Neta? Sí, wey. Jálate, jálate. ¿Para dónde? A boxe. No mames, vete tú y le da suave, wey. A ver, wey. El, el, el... El executor todavía va por acá adelante. No, acá está el boxe. No mames. Bien. ¿Qué parecen? Échenle, me voy a ir suavecito, wey. Que ando grabando la rotina. Échale. Te veo pisando los calores. ¿A mí? A ver, no acabes. Pero ahí vejo allá adelante. No te veo. Ay, el camino. Sí. El camino es una basura. ya te vi que le echale a la verga bajamos aquí en el ijo para que te dé unos huevos con salchicha para que te pegue unos santones o aca en el pinche esta wey para que haga sangues de salchichon de morzadela como te saliste ese lien cuando no te dejaba salir tuve que cancelar el fuego wey ya no va a salir me salí en la partida en el task manager tranquilo nomas trae 5 cambios esta madre si tranquilo ah pero el pinche pelayo se va a tener que salir wey y el y el executor no aguanta una una carrera wey ya anda bien desesperado por romper el juego es que aquí no estamos entregando cargas no me van a dar nada para mi tablero que pasa que haces conducto de perro que pedo que la que te quedaste por ahí aquí ando hablando con el ejecutor a ver la acepto y aquí está la moralla china frena, frena aquí esta curva esta perra restas tapas ya por aquí debería estar la moralla china se colio el vato, me volteé pariente pero todo bien me volteé pariente es que ya tenía una de estas ya se me rompió la llanta ya se me rompió la llanta con otro mapa yo los veo bien yo también la veía bien pero está puteada miren que cabrón también no wey no están bien pero si está derecha esta pero la de acá no wey no mames pichelin wey mira como está wey eh mira como está y dice que está derecha hacía de tener el pito de derecho no si está bien pichicheca wey no mames pero como le quitaría esa madre de que se puteen las llantas wey pero hasta ahí quedábamos con pitazo ahí quedó